Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo ¿Cómo estás Martín? Muy bien Cecilia, ¿qué tal? Bueno, siempre estamos destacando la elegancia del doctor Gracias La elegancia que, bueno, también nos gusta y mucho Que tiene que ver, ¿no? Con el cuidado, esto de estar siempre pulcro Con el cuidado y el programa, no podía ser menos Pero me encanta, nos encanta, recién le dijimos con Andrea, bueno, la elegancia Y hoy un tema que, a ver, para quien lo padece realmente poder solucionarlo Y a veces se cree que es muy difícil y ahora nos vas a contar La otoplastía, que es el problema en las orejas A ver, contanos Martín Bueno, la otoplastía es un conjunto de procedimientos quirúrgicos Que se realizan para solucionar diferentes problemas del pabellón auricular Casi todas las técnicas quirúrgicas van orientadas a recomponer la estética O la armonía de los pabellones auriculares con el todo No operamos nosotros, los cirujanos plásticos, la parte auditiva Que es campo del otorrinolaringólogo Claro Hay muchos niños que nacen con distintos trastornos de los pabellones Como puede ser de no tener pabellón auricular O tener algunos resabios del pabellón auricular Eso se denomina microtia Ah, nacen directamente sin el pabellón Nacen sin nada, sí, sí Eso tuve la oportunidad de aprender junto al doctor Aleman En el hospital Garrahan, que estuve todo un año ahí Y se hace todo un marco de todo el diseño del cartílago Con cartílagos costales, sí Se sacan pedacitos de las costillas Que son de las que se unen más a la zona del medio ¿Y con una pequeña incisión? Con una pequeña incisión, sí Una incisión de 3, 4 centímetros Se sacan unos pedacitos de costilla Y con esos pedacitos de cartílago de costilla Se va diseñando el cartílago de la oreja ¿Y la piel? La piel, se utiliza la misma piel que tiene en ese lugar Se pone como si fuese una pequeñita bomba de vacío Para que la piel se vaya pegando Y se vaya copiando ese cartílago Se va haciendo en varios tiempos, en varios pasos Después se va despegando la oreja Porque al principio queda todo pegado Porque se pone como en un bolsillo abajo de la piel Ese marco que diseñamos de cartílago Qué experiencia, ¿no? Y finalmente el niño, la niña Termina teniendo un pabellón auricular De similares características al del lado opuesto Esto que, bueno, estamos hablando de chicos Que si no tienen, bueno O lo tienen abierto Las burlas, los chistes Todo lo que afecta psicológicamente, ¿no? Como siempre decimos La mayor cantidad de personas que tienen trastornos En lo que son los pabellones auriculares Tienen lo que se llama orejas en asa Que le dicen dumbo Que son los chicos que le dicen orejones y demás Que lo padecen muchísimo Y el varón tal vez es más difícil de disimular Porque usa el cabello un poco más corto Pero también lo padecen muchísimas niñas también Lo que ocurre que con el tema del cabello y todo Se disimula un poco más Pero no se quieren atar el pelo No se quieren atar el pelo No quieren ir a la pileta No quieren usar ningún tipo de gorro Ni de nada que les haga descubrir esas orejas Fuimos al extremo, ¿no? Aquellos chicos que nacen directamente Sin el pabellón y esta reconstrucción Que, bueno, una obra de arte Hacer todo eso Y haber vivido esa experiencia Debe ser algo fantástico ¿Qué pasa con aquellos que tienen el pabellón muy abierto? Y que también trae una incomodidad Esto se puede deber a dos situaciones O a una hipertrofia del cartílago Quiere decir que uno tenga el cartílago demasiado grande Y eso hace que la oreja se sobresalga O a una falta del pliegue del cartílago Si todos nos miramos la oreja Si nos miramos la oreja que tenemos al lado Podemos ver que tiene un diseño específico Y que siempre se repite Tiene como una especie de Y dentro del pabellón A veces alguno de esos pliegues No está conformado del todo Al 100% Entonces la oreja queda como desplegada Y eso da como una oreja alada también Que todo se engloba dentro de lo mismo Por eso es importante ¿Y eso tiene solución más sencilla, quirúrgica? ¿Cómo se puede arreglar? Siempre la resolución es quirúrgica Cuando son muy pequeñitos Muy muy pequeñitos A veces se usan unas banditas elásticas O una vinchita Como para que la conformación de la oreja Vaya siendo la que uno desea Pero la oreja es una de las partes del cuerpo Que se desarrolla más tempranamente Por eso podemos operar chicos más chicos Y no tenemos que esperar hasta la mayoría de edad Ah, qué bueno Porque la oreja ya está desarrollada de antes Todo el pabellón está desarrollado de antes Entonces ya cuando ya se desarrolló No queda otra que la cirugía La cirugía puede ir orientada A retirar un sector del cartílago Para que la oreja quede más pegadita O cuando le falta alguno de estos pliegues Desarrollarlo, forzarlo con suturas Pero digamos que es una operación medianamente sencilla Sí, es una operación que se realiza con anestesia local Ah, local Sí, solamente con anestesia local En el caso de los niños por ahí que son muy reactivos y demás Bueno, necesitan de una sedación Pero si no se realiza solamente con anestesia local Se siente un pinchacito de la anestesia Como cuando va al odontólogo Y no se siente más nada Después se retira lo que se necesita retirar del cartílago Se pliega lo que se necesita plegar del cartílago Se ponen unos puntitos Y después el paciente tiene que usar una vincha Durante 15 o 20 días Para mantener las orejitas pegadas a la cabeza Claro ¿Qué pasa con personas, bueno, ya adultas Que han padecido esto durante años Y ahora te están escuchando Y dice, ¿yo de grande puedo hacerme esa intervención? Sí, sí, de hecho hoy una de las primeras pacientes del día Una paciente totalmente adulta Y fue a consultar por eso Sí, sí Qué bueno, qué bueno Digo, ¿cómo cambia después en el ánimo, en la vida diaria? Algo que es de resolución rápida, ¿no? Sí, de resolución rápida De acá para adelante Lamentablemente queda una mochila grande De las cargadas y de los padecimientos de más chicos Y una manera también de subsanar todo eso Y empezar a mirar para adelante de una manera distinta Lo que hablábamos siempre Antes la cirugía plástica no estaba al acceso de todo el mundo Ya sea de lo cultural o de lo económico Claro Y hoy por hoy es mucho más accesible Bueno, también ustedes colaboran con eso De poder difundirlo Y decir por lo menos saber que está Claro En algún momento llegará la posibilidad De que las personas lo puedan realizar o no Pero por lo menos saber que está Se hace, se hace, bueno, con anestesia local Que no es inaccesible Que se puede cambiar Eso da mucha esperanza Y también hablábamos, a ver El cáncer de piel También, si uno no se protege Con protector, el lóbulo La parte de las orejas Eso también al operarse Es como que te comen un pedacito de oreja Hay como diferentes patologías Según las edades Que son más prevalentes En la gente grande Por el daño acumulativo El daño solar Como las orejas No estamos acostumbrados Ni a ponernos protector solar Ni a protegerla del sol Por un medio físico Como puede ser un sombrero Va sufriendo constantemente El daño actínico Que se va acumulando Y va produciendo lesiones de piel Que puede ser un cáncer vasocelular Un epidermoide Un melanoma Y lamentablemente Si cuando está avanzado Como la piel es tan finita Toma el cartílago Y hay que retirar el cartílago también Y en las personas más jóvenes No tenemos que olvidarnos De todas las modas Y de todo lo que tiene que ver Con los piercings Con los expansores Y todas esas cosas Que también van haciendo Que uno tenga que encontrarse Con casos para reconstruir orejas Tenemos casos de queloides Muy muy graves Que queda como si fuese Todo arrepollado Así como si fuese un coliflor En el pabellón auricular Y hay que sacar Todas esas lesiones ¿Y eso por qué pasa? ¿Eso pasa a los que luchan también? ¿Los que hacen una actividad de lucha? Sí, en general Los jugadores de rugby Los que luchan y demás Como tienen múltiples traumatismos La piel se va despegando Del cartílago Y el cartílago Se empieza a hipertrofiar Empieza a sufrir ¿Eso también se puede tratar? Eso es más difícil Porque ya está el cartílago hipertrofiado Eso lamentablemente Ya como que no tiene mucha solución Además de que siempre Siguen recibiendo el impacto Porque siguen jugando O siguen entrenando Durante mucho tiempo Doctor, y el tema De los piercing Que hablábamos Hay gente que se le ha agrandado Bueno, todo Se ponen aros más grandes Que después se arrepienten Se los sacan Y queda... Sí, a veces se arrepienten A veces no es que se arrepienten Sino simplemente que cambian Las ganas Cambia la moda Y hay que solucionar Esos orificios que quedan Pero en algunos casos El hecho de colocarse un piercing Genera una cicatrización excesiva Que se llama queloide Y esos queloides Son unas cicatrices horribles Realmente que cuelgan En los pabellones auriculares Y que requieren de resolución A veces quirúrgica A veces con inyecciones intralesionales Y a veces hay que llegar A utilizar radioterapia Esto es dentro de los riesgos De la cirugía También de la autoplastia Como puede existir En cualquier cirugía De hemorragia Infección Asimetría Y demás También existe la posibilidad De que la cirugía Lleve un queloide Por eso es importante Decírselo al paciente La oreja El hombro El esternón Son las zonas más Que loideas del organismo Y son zonas de que por sí Tienen preponderancia A formar este tipo de cicatrices Bueno La verdad que saber Que hay posibilidades Para mejorar Para sentirse Para sentirse bien Y sacarse todas esas Esas bromas Que durante años Conozco gente Que la ha pasado realmente Muy mal Así que todo tiene solución Y está al alcance En nuestras manos Con el doctor Martín Fernández Muchas gracias De nada Si tienen ustedes Más dudas O consultas Bueno Ahí va toda la info Vayan y consulten El doctor atiende En la clínica Modelo Presentó el micro Del doctor Martín Fernández Hope Esthetic Cirugía plástica Y reparadora De excelencia Medicina estética Acompañada con tecnología De vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo Acompañada con tecnología